Entonces, si yo no tengo gente de confianza en mi gabinete, no puedo trabajar, ¿no? Y también enviar un mensaje a la población, digamos, de limpieza, de pulcritud. Si ustedes se dan cuenta de los perfiles que él busca, por ejemplo, para el Ministerio de Cultura y Deportes, una escritora, ¿no? Ana María Rodas, busca un ministro de Educación con cierta presencia, cierta imagen, ¿no? Como para darle, yo creo, una imagen diferente y fresca o seria al gobierno, si lo queremos ver así. Entonces, yo creo que es eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las reformas, yo quiero insistir sobre la falta, digamos, de mancuernas en el Congreso, porque Maldonado a lo que puede apostarle, creo yo, es a su credibilidad y a su figura, digamos, de autoridad y de neutralidad, ¿no? Eso creo que puede aportar él y, de alguna forma, legitimar las propuestas que la gente está pidiendo. Entonces, yo creo que él podría ser el ponente de las reformas y, de alguna forma, la calle, podría ser algo así como la bancada, digamos, que no vota numéricamente, pero que vota con sus pies y con su presión y que fuerza, de alguna forma, al Congreso a conocer las reformas que se vayan a plantear, que yo creo que él tiene que ser muy inteligente y muy mesurado con las reformas que vaya a hacer. Tampoco puede abarcar muchísimo porque, lógicamente, estamos hablando de leyes. Y por mucho que estemos de acuerdo en las generalidades de lo que tenemos que reformar, las leyes hay que escribirlas, discutirlas, pulirlas, ¿no? Algo que, bueno, yo creo que los guatemaltecos ya se nos olvidó porque hace años que el Congreso legisla por urgencia nacional en tres horas y sin discusión alguna. Pero esa no es la tónica, digamos, que debiera llevar una legislación correcta y civilizada, ¿no? Esperaríamos que sea una discusión de altura. Entonces, él tiene que ser mesurado, creo yo, plantear sus batallas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a pelearme por la reforma electoral, por ejemplo, plantearla desde el Ejecutivo, invitar al Congreso a conocerla, a discutirla técnicamente y aprobarla, y pues la calle será, como te digo, la bancada invisible o visible que presiona al Congreso para la aprobación. Entonces, yo creo que... Podemos ver entonces a un grupo de personas en un escenario próximo, apoyados por el presidente de la República, presionando a los congresistas para que den cabida a estas reformas. José Eduardo, ¿su opinión en estos cambios de gabinete? Bueno, yo diría que también estoy muy de acuerdo, son cambios normales, él tiene que poner su equipo, de hecho tiene que, si no, llenar toda la administración, porque eso no lo va a poder hacer, pero sí poner los cambios cuerdos y elementales que le puedan permitir a él tener un poco de confianza en que cuando da una directriz se va por ese lado o por el otro. También hay que tener muy claro que por la forma en que llega, que no llega de elección, es un governante de transición, lo tenemos que tener claro nosotros y lo tiene que tener claro él. O sea que lo que pueda hacer, pues son cosas muy puntuales. Yo creo que la sabiduría que él podría tener es la interpretación de eso que es muy puntual y en lo que él puede estar de acuerdo con la calle y con la gente, que eso tiene que interpretar esos anhelos y esas aspiraciones y con eso lograría mucho. No puede, también estoy de acuerdo, no puede portarse demasiado ambicioso, porque eso sería aspirar a mucho y hacer absolutamente nada. Tiene por el momento dos cosas muy importantes. La primera es el presupuesto y, por supuesto, cómo va a salir con las cuentas de aquí a que entregue el gobierno. Eso ya es un problema gigantesco que si lo logran sortear con cordura, pues ya es un logro enorme, enorme realmente. Hablemos ahora, Edgar, de los retos, digamos, ¿qué tanto le podría facilitar el actual gobierno de transición las cosas a quien tome poder después de la segunda vuelta electoral, después de elecciones? ¿O podría verse opacado esto por alguna presión de no entregar las cosas en orden? No, yo creo que el gobierno que tenemos tendrá que entregar en orden lo que tenga. El problema del gobierno que viene, yo creo, no es tanto lo que reciba el Ejecutivo en términos administrativos, sino que las cajas, las arcas, van a estar vacías los primeros tres meses. O sea, los primeros 100 días de gobierno van a ser absolutamente caóticos, porque la caja va a estar, digamos, en crisis. Y ahí yo creo que tendrá un reto muy difícil y una, y muy, digamos, que no quisiera estar en su lugar, gane quien gane. Lo que puede hacer, digamos, la administración actual, puede ser nada más una labor de orden, de depuración, de consejo, net meramente, ¿no? Porque no te queda demasiado que hacer. Y ni siquiera puedes tocar temas fundamentales, por ejemplo, que en el fondo afectan al presupuesto. Y voy a poner un ejemplo clave, que se habla muy poco, sindicatos públicos, pactos colectivos en el sector público. Exuberantes. Eso te trastea, digamos, una parte muy importante del presupuesto. En salud es un 30% o algo así. Entonces, eso sí afecta muchísimo la gestión del gobierno que viene. Ahora, ¿veo yo al gobierno de Alejandro Maldonado ir a negociar con Luis Lara? No. ¿Veo yo al gobierno de Alejandro Maldonado ir a negociar con Joviola Cedeo? Tampoco. Entonces, esos temas, digamos, muy espinosos, yo creo que le van a caer al gobierno que venga. Y esos son los temas fundamentales de gestión financiera que tendrá que enfrentar. Gane quien gane la segunda vuelta, sí o sí. Y ahí están los temas espinosos. Los temas, digamos, de gabinete y de gestión que restan el periodo, pues serán meramente ejecución. Ya que te quedan las obras, ya están probablemente planificadas en comunicaciones. Salud ya tendrá su presupuesto y su ejecución. Te faltará ver si tienes flujos de caja para atender los medicamentos o no, en lo que resta del año. Pero mucho más que eso, ¿no? Vamos a la pausa en Observadores. Regresamos con más. Etapa de conclusiones al regresar de esta pausa. No nos calme. ¡Gracias! En una sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. ¡Gracias! 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 Yo quiero aprovechar para invitar a los guatemaltecos que nos sintonizan a estar con José Eduardo Lunes en Cara a Cara, también en vivo, analizando precisamente el presupuesto nacional para el próximo año. Edgar, la conclusión en torno a esto, coincidís con José Eduardo en el tema del presupuesto y que esa es la prioridad del guatemalteco y del gobierno de transición, las finanzas del Estado. Es una muy importante, lo que pasa es que yo no soy tan optimista sobre lo que puede llegar a ser el gobierno actual, porque te repito el tema de las partidas. Ya hay muchísima cantidad, hay una gran cantidad de partidas presupuestarias prácticamente comprometidas, condicionadas por la ya existente estructura estatal. Entonces, ahí tiene muy poco margen de maniobra Maldonado Irre y su única, digamos, margen de maniobra va a ser en reducir en la mayor medida lo posible el déficit fiscal que debe incurrir el gobierno que venga. Lamentablemente no puede hacer más, pero tiene que hacer esto, porque el presupuesto, el proyecto, el presupuesto actual, está obviamente en la estratosfera, ¿no? No, o sea, no puede ser ese presupuesto, es imposible, es ridículo y lógicamente es ilegítimo en un contexto en el cual el guatemalteco medio rechaza casi cualquier acto de gobierno, ¿no? O sea, porque lo que tenemos que entender es el mensaje claro que está enviando la población. El mensaje no era no queremos a Otto Pérez Molina, no queremos a Roxana Valdetti, el mensaje era el Estado no funciona, la clase política que tenemos y la burocracia que tenemos no funciona y no queremos más de lo mismo. Entonces, el mensaje coherente debe ser también atar un poco de pies y manos al gobierno que venga para que esto no sea una piñata, ¿no? Lamentablemente no tenemos en Guatemala una discusión de altura en cuanto a la política económica y eso también condiciona mucho la planificación del presupuesto. O sea, las reformas tributarias que tenemos en Guatemala son de risa, ¿no? Se cocinan en tres horas en el Congreso a la medianoche como fue la del 2012, se decretan los impuestos pues en Mariscal Zavala mientras se negocia el presupuesto de la Nación del 2014 y con esa tónica también y con ese orden en las finanzas públicas muy poco podemos esperar. Entonces, sí coincido con José Eduardo en que es una prioridad muy importante. Lamentablemente está muy condicionado por la estructura actual de la burocracia, muy poco por hacer, pero debe procurar que el nivel de deuda sea el mínimo posible. No cierra un presupuesto sin deuda por todos los compromisos que hay, pero por lo menos procuremos que esté muy cercano a recaudación que estará por los 54 mil, 56 mil millones de quetzales, mientras que el proyecto que están planteando son como 74 mil millones de quetzales. O sea, es una brecha demasiado grande. Muchas gracias a Edgar, a José Eduardo también por estar con nosotros en esta noche en Los Observadores. Ya le dio, entonces, póngale atención al presupuesto, los diputados van a entrar a discutir esto próximamente en el Congreso de la República. Hay sesión programada para el próximo martes, para el próximo jueves y allí podrían a jugarse estas, empezar a jugarse estas importantes cartas de las finanzas del país. Póngale usted entonces atención, nos vemos a la próxima en Los Observadores.